La cama sin ti, una plada sin gente Un jeque indigente, un puchero sin sal La vida sin ti, una guitarra sin cuerda Un mechero sin piedra, un vuelo bajo el mar No hay dinero en este mundo pa' comprarte Y no hay palabras en el mundo pa' decirte Y sé que hay más de una por ahí que va a envidiarte Pero intentaron igualarte y quedó en chiste El brillo de tus ojos es como un diamante Ni con peso encima puede destruirse Una obra de arte no puede copiarse Y si quieren robarte, tendrán que batirte Hace mucho tiempo que quiero complacerte Y verás que no es fácil, mujer Dame tu palabra de que vas a quedarte Y lo harás cuando no haya tan pie Si supiera en qué parte del mundo estás Yo me movería pa' volverte a ver Te olvidaste de mí Por echarte a volar No hay quien pare, eso es que Tú la ventana al mundo donde yo miraba Pensaba en futuro y de color pintabas Todas mis mañanas, todas mis locuras Ahora tan distante, tan llena de dudas Estas mariposas ya casi ni vuelan Están atrapadas, envueltas en tela La vida sin ti no es como yo quisiera La vida sin ti no es como yo quisiera Puede que el camino nos separe Ahora mismo no sé ni dónde estar Pa' qué fingir, pa' qué pensar Que estaré bien sin verte Dime que todo es mentira Y cuando me despiertes no es la realidad Dime a ver lo que hacer para verte La cama sin ti Una plaza sin gente Un jet indigente Un puchero sin sal La vida sin ti Una guitarra sin cuerdas Un mechero sin piedra Un vuelo bajo el mar Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá